Me gusta Fuiste tú Tenerte con una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú No más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no hacerte es rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo culpable aquí No sé tú ¿Cómo dice Guayarilla? Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron Y el motor de arranque que encendió la luz Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así dejando al tiempo Ya es tocar a muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de unión del barrio sabe que estás tan cansada Te ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy o del que tú quisieras Queriendo despertarme solo como no quisiera No me veas así Si hubo un culpable aquí Este tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz Que se desapareció Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Ya es tocar a muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz Que se desapareció Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Ya es tocar a muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Gracias mi gente Gracias Gracias Un beso y un abrazo Dímonos bendiga Fins en el amor ¡Gracias! Fins en el amor ¡Gracias!